Bueno, pues continuamos, afortunadamente no se están reportando por el momento daños graves por el sismo. Bueno, el epicentro se registra en Isla Veracruz, se sintió en Oaxaca, sobre todo Tuxepic. Hay quienes sostienen que también el epicentro se da en Tuxepic. Todavía no hay mucha información. Esto es lo que se está informando en preliminar. Una magnitud de 6.2 a 2 kilómetros al sureste de Isla Veracruz. 8.40 de la mañana. Hablé por teléfono con el gobernador de Oaxaca y con el gobernador de Veracruz. Y hasta ahora no tienen información de daños mayores. Sin embargo, se está buscando toda la información. El reporte aquí en la ciudad es que no hubo daños graves, no se sintió mucho, como les consta a ustedes, cuando menos aquí, en el centro.